Este es un éxito, DJ Vampiro No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más, si tu regreso a mí sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma De que un día quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que tiene que verte como solo amiga Y aunque vivía enamorado, totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo es más grande Y aunque siempre lo reducies, para mí fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y aunque siempre lo reducies, para mí fue lo más bello Aunque mi alma no quiera No me queda más que acostumbrarme a estar sin ella Me tengo que resignar, brindar por ella No me queda más No será fácil Me acostumbrarme a estar sin ella Olvidarla, ya que en mí dejo su huella No me queda más Y imposibilidad Y acostumbrarme a estar sin ella Si nuestro amor ya terminó ¿Qué hago sin ella? Como me haces falta ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Y nueve! ¡Vampiro! ¡Para ti! ¡Vampiro! No me queda más Que acostumbrarme a estar sin ella Y superar la tristeza Secar mis lágrimas No me queda más No verla más Que acostumbrarme a estar sin ella Tuele en el fondo de mi alma Pero tengo que continuar ¡Ay! 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 Vivir sin tu cariño Eso me hace sentir como un niño No me queda más Perdido En esta inmensa ciudad Vivir sin tu cariño Cariño, 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 cariño No me queda más Que me ha robado el destino Y que no vuelvo a encontrar Y que no vuelvo a encontrar